Baby, ¿qué daría yo? Estamos juntos en tropical Por llegar a tu corazón Nosotros nacimos para hacer historia Baila Sino y Nacho El superfile Dice ¿Cómo daría yo? Por tener solo un momento Un poquitico de tiempo Y que te da el reloj Llevarte corazón Un lugar solos los dos Si supieras mi intención Puedo que sea egoísta Pero no tengo prisa Yo sé que hoy es el día Antes que haya besos Como respiración Te cumplí la decisión Baby Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Dame un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Chicos No, 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 no ¿Pueda? No podaría yo Por tener solo un momento Un poquitico de tiempo Y que se dañe el rector Llevar tu corazón Lugar solos los dos Si supieras mi intención Puede que sea egoísta Pero no tengo prisa Sé que hoy es el día Antes que acabe el sol Como respiración Le tome la decisión Dame un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos No, 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 no Quedaría yo Chilinacho, man Por llegar a tu corazón No, no, no A tu sabe, Colombia Venezuela, China Nacho Nosotros somos del Caribe Oíste loco Yo sabe que es eso Baby, no te pido más que eso Que me tengas en tu boca preso Tu labio bonito Que me lleve Hace el infinito Tú y yo solito A mi cuarto Dándonos un besito Así que déjame juntar Mi boquita con la tuya Yo te quiero amar En la linda No me huya Siempre hay delinquir Que me lleve la patrulla Que mi boca es tuya Dame un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Oh, 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 oh Oye Dame un besito Dame un besito Que me lleve al infinito Final Final Con Chilinacho Chilinacho Biddy bop